Hoy es domingo 20 de mayo del 2018, nos encontramos en el Colegio Maristas en San Juan de Miraflores. Nuestra empresa, Ser Cónsul, visitó y ganó un trabajo o un servicio que constaba de la construcción y culminación de 12 soleras que protegen el patio del lado inicial de este colegio. Como en todo trabajo de alto riesgo, en esta oportunidad el alto riesgo fue los trabajos en caliente, que hicimos trabajos con soldadura y el trabajo en altura. Afortunadamente el personal actuó con el profesionalismo que se le conoce y se cumplieron todos los protocolos de seguridad. Hemos culminado la obra en lo que estaba pactado para 9 días, lo hemos hecho en 8. Ya estamos redactando el informe para ser entregado el día lunes 21 a las 10 de la mañana. Cero incidentes, cero accidentes, todo se manejó con el orden, como siempre estamos acostumbrados a hacerlo y trabajarlo.